Soy del alma de la tierra donde se siena en Baramaíz Crecí al lado de la abuela que fue mi escuela de raíz Soy la mañanita lista, soy la labor, la labranza Soy barbecho, soy semilla, soy sudor, soy esperanza Me veo en estrellas titiles, donde en nuestra memoria Como ancestros textiles se va teniendo la historia no en un año, sino en mil En comenzando a florear, ahí voy echando el jilote Mi manera de adornar la milpa con el elote Soy la lluvia por la noche, la cosecha bajo el sol Soy el hongo, cuiclacoche, la tostada y el pozol Y no soy un tal por cual, somos del azar rehenes En nuestro adentro perenes no hay bien que venga formal, somos la infinitesimal Soy la tierra fecundada, en mi el grano germenoso Soy mazorca desgranada que el sol y el tiempo seco Soy el metate y la masa también, soy el nixtamal Soy la leña, soy la brasa, la cordilla y el comal Y también somos la unidad, que en lo molecular feliz nos crea en intimidad Profunda es nuestra raíz, crecemos con el bailar Gracias por ver el video Gracias por ver el video